Música Ratio, 5 quintos hermosillo, son, problemas de inseguridad, robo, prostitución, fugas de agua y drenaje, aquejan a vecinos de la colonia Eusebio Quino. A simple vista, la colonia parece muy tranquila, pero bajo esa falsa fachada oculta varias problemáticas que quebrantan la paz de las familias de ese sector y los lleva incluso a no salir por las tardes y noches por temor a sufrir un asalto o agresión por los drogadictos que abundan en los alrededores. María Guadalupe, manifestó que hay mucho tiradero de droga en la colonia y la policía no hace nada al respecto, quizás porque están coludidos con ellos y se han visto beneficiados con esto. También denunció que hay mucho robo en la colonia y si los vecinos ponen la denuncia, les queman la casa. La policía viene y no pasa nada, ya estamos enfadados por tanto tiradero y tanto malandro, y no pasa nada. También hay mucho robo, expresó. En cada cuadra, hay por lo menos cuatro o cinco tiraderos de droga, expuso, además de niños y jóvenes que andan robando, sin que los padres hagan nada. Hay niños que los han agarrado en las casas y en la iglesia y las mamás no les dicen nada, son alcahuetas, y venden lo que los hijos se roban, dijo la vecina. Otro problema que hay en el sector, es la prostitución, comentó, donde se pueden ver en las esquinas a jóvenes adolescentes y adultas, ofreciendo sus servicios. Señaló que hay una vivienda donde se pueden ver a hombres y mujeres de todas las edades drogándose o prostituyéndose, aunque no quiso precisar la ubicación por miedo a represalias. Ojalá que saliera el ejército a las calles para que calmara todo este problema, porque así no se puede salir a la calle, externó. Servicios públicos deficientes entre otras problemáticas que abundan en la colonia, están las fugas de agua potable, y aguas negras, así como los llamados diablitos, que afectan a los vecinos y que pueden ocasionar que un niño se electrocute por los cables que cuelgan de los postes de luz, y se arrastran por el suelo. EXPIRJ ABR 2018 EXPIRJ ABR 2018